¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo es? Espero que seáis bastante bien. ¡Muy buenas a todos! Y no acaba aceptando Geester, empieza a decir que va a apoyar a Rai, que no sé qué, que no sé cuánto, que es verdad. Lo que pasa es que la Lord está molesta. Porque nuestro querido Rai fue elegido antes que ella, o sea que su padre elegiera a él antes que a ella como Lord. Lo cual está la imputisó, que siempre estaba con él y no pasaba tiempo con ella. Por eso ese trauma, por así decirlo, que tiene la Lord con su padre. Básicamente, por así decirlo, es como un mini trauma que tiene. Por eso lo mandó a matar justo en la cámara donde reposa su padre. Para que de cierta manera diga como que sea su perdón del padre hacia ella. De algún motivo, ¿sabes? Por qué va a hacer. A lo cual, al final, Geester, o sea, este imagen lo inscribe y va a ser a punto. Veo pixel de Ger, de meterlo en el sueño eterno. Y justo llegó el papu de Rai al reclamar su trona, que me encantó después de Lenny, que abre la puerta así todo a Picardo y se había equivocado de sala. Buenísimo, pero bueno, creo que fue Picardo la entrada, epiquísimo. Luego también el combate que tiene Frankenstein con los dos niños estos. El niñato y el heredero, bueno, el heredero no, sino el hermano. Que básicamente está a otro nivel el hermano. O sea, no es como el niñato este que dice, ven este que te voy a rajar y después le rajan todos, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Estuvo bastante rotísimo diciendo que vuestro padre me enseñó a mí al combate, a mantener el poder y todo y bla, 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 bla. O sea, básicamente estaba diciendo con una lección que al verlos a ellos tenía parte de sus padres dentro de cada uno. De su espíritu, de su forma de luchar y de todo. Lo cual esto les llena un poquito de orgullo a los hijos, les llena un poco de emoción, pero bueno. M-21, Takeo y, ¿cómo se llama el otro? Bueno, y el otro. Takeo, pues básicamente estaban ahí... Al principio combatieron, después llegó Frankenstein por preocupación y al final pues Frankenstein se encargó de todo. Pero no hubo nada más en el capítulo para así decirlo de impacto. El papucho lo... Ah, por cierto. Regis se enfrentó contra un señor para... Bueno, contra un noble para demostrar... Un noble que estaba a favor de Rai, por cierto. Para demostrar de que tenía... O sea, de que podía Regis pelear y luchar para defender a Sera. Con lo cual fue muy bonito, la verdad, que al final le acabó tocando. Era que recibió un golpe y al final lo recibió bastante bien, la verdad. Y nada. Fue ese capítulo. Vamos a lo que nos centra en el capítulo número 13. El final en el que Papucho reclama su trona. En fin, Papucho Raichel, aquí está. Pero antes vamos a hacer el primer título. A ver, nobleza. Capítulo número 13, nobleza. Toma su mano. Take his hand. Imagino que sea el capítulo. Regis... No, perdón. Rai. Rai se le aparece frente a la... A la Lord. Y los nobles. Para evitar el sueño forzado de Gester. Y poner las cosas en orden. Los propietarios están abrumados por su increíble poder. La verdad es la razón por la que el predecesor... Loa... El predecesor Lord. Finalmente reveló que se quedó dormido. Comienza la batalla entre el Lord. Entre la Lord y... El doble C llamado Rai. Todos sabemos que le va a funar... Le va a hacer la piolación Rai a la Lord, ¿verdad? Todos somos conscientes de eso, ¿verdad? Está claro que va a hacer la piolación, ¿verdad? ¿Somos conscientes de ello? En fin. Lleva el papucho Rai aquí a reclamar su trona... Porque le pertenece. Porque... Y... Because Rai. Vale, viene a reclamarlo. Aquí vamos aquí a la Lord que está empezando a encontrar a Rai. Vas a palmar, la verdad. Aquí vemos aquí que se está explicando la historia de lo que le pasó al Lord antiguo. Que por qué... Se dice que Frankenstein... Tanto Frankenstein como... Como Rai mataron al Lord, por así decirlo. O sea que... Por así decirlo, ¿vale? Lo explicará, imagino aquí mejor Rai. Aquí vemos... No sé quién es esto. ¿Será? No, no creo. No sé quién es. Está arrodillado. Aquí vemos a Laro usando su poder. Deteniendo el poder que tiene la espada del Ragnarok. Que esto estaba en la... En la casa de Rai. En su mansión abandonada estaba ahí. Y la Ragnarok, la espada legendaria del Lord. Que solo puede utilizar el Lord. Y nada, ahí estamos viendo que está deteniendo. Parece que se está intentando detener el ataque de Rai. Aquí vemos aquí otro cómplice. Bueno, otro noble de la familia real. Y Frankenstein. Aquí lo vemos sonriendo. Imagino que habrán ganado el combate. Lo más seguro. No dudéis... No dudéis que nuestro papucho llamado Rai... Haya reventado la boca a la Lord. Porque no lo deis, la verdad. No lo deis. No lo deis. Porque yo me imagino que lo habrán reventado. En fin. Pues nada más. No hay nada más. Esto es el avance. Sabéis que no hay avance de vídeo. No hay... Nada de eso. Así que... Pues nada. Veremos cómo acaba, la verdad. A mí personalmente me ha gustado Nobles. Él no me ha defraudado. Encima, como ya sabéis, me vi las animaciones antiguas. O sea, la coreana y la japonesa ya subtitulada ahí, más o menos. Vimos las dos. Y me gustaban las dos, personalmente. Y... Y nada. Hay que decirlo. O sea... De la calidad que se esperaba de God of High School, Nobles se lo ha sabido suplementar muy bien, la verdad. Bastante bien. Se han tomado de la mano los dos. Así que... Nada. No... Nada más que decir. Tendré que ver entonces al final Tower of the God. Al final. Porque el... Pues se va... Si es la misma animación así de... Mangas... Eh... Coreanos. Que ahora mismo se... Manguas, creo que se llamaba. No me acuerdo lo mismo. Pues nada. Veremos a ver si tiene potencialidad entonces. De Tower of the God. A ver qué tal sale. Lo veré entonces. Lo vamos a ver. Entonces está claro. Lo voy a dejar pendiente para verlo. Porque si ya me ha convencido Noblesse. Me ha convencido ya de God of High School. Vamos a verlo entonces. A ver qué tal. Aunque se tiene 24. Eso es lo malo. Pero bueno. En fin. El problema. Veremos qué tal sale. Este capítulo final de Noblesse. Que yo sigo diciendo. Va a reventarle Raya a la lore. Le va a dar... Le va a dar la vuelta a los pies. Idealmente la va a poner boca abajo. Y nada. Noblesse. Como dije en el momento con The Good of High School. 10 de 10. No me ha dado nada. Ni me ha sido increíble. Historia increíble. Lo ha tenido todo. Aunque ha tenido un poquito de relleno. Eso sí. Pero el relleno está incluso. Está bastante divertido. Me ha gustado. No es como otros rellenos que dices. En plan de joder. Qué coñazo ve el relleno. En este pues incluso te divierte. ¿Sabes? Como intentando el humano. O no creo que como se llama ahora mismo. El Cheta. Y no muera a Sera. La verdad que al final lo logra. Y nada. Pues nada más que decir la verdad. A ver cómo acaba el capítulo. Cómo acaba todo. Y esperarnos una temporada. Hacer posible Noblesse. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Gracias a todos por seguirme todas las semanas. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.